Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la farmacocinética y la farmacodinamia en anestesia multimodal para el paciente ambulatorio. Yo sé que hay una tendencia grande a que nosotros hagamos una gran cantidad de procedimientos de forma ambulatoria. Entonces, pues digamos que es un tema actual. ¿Será que lo podemos hacer con anestesia intravenosa? O definitivamente será mejor hacerlo con lo que hacemos siempre, que es la anestesia balanceada. Entonces, esta es la declaración de mis conflictos de interés. Y acá están los contenidos de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar sobre los modelos PK-PD y cuáles serían los medicamentos ideales en este escenario específico. ¿Cuáles medicamentos tenemos y cuál es el perfil? Vamos a hablar algo de multimodalidad, cómo administrarlos. Y definitivamente es mejor dar bolos, hacer volumetría, si hacer TCI. Vamos a hablar un poquito de los inhalados versus TIVA, específicamente en cirugía ambulatoria. Y al final vamos a hablar un poquito de la titulación de los medicamentos anestésicos en cirugía ambulatoria. Entonces, la anestesia para cirugía ambulatoria, pues nació ya desde hace más de cinco décadas. Estamos haciendo una gran cantidad de procedimientos de forma ambulatoria. El propósito es optimizar recursos, independizar los procedimientos de la disponibilidad de camas y disminuir el gap del tiempo que tenemos para programar nuestros pacientes. Esto, pues claro que necesita que nosotros tengamos muchas mejoras en los procedimientos quirúrgicos. Hemos visto, como lo he dicho, durante estas últimas cinco décadas y no solamente de los procedimientos quirúrgicos, sino de los procedimientos anestésicos. Y también creo que hemos visto unos cambios importantísimos en la cinética de los medicamentos que usamos para que nosotros podamos rápidamente egresar a nuestros pacientes en los posoperatorios. Esto, pues obviamente propende por aumentar la eficiencia del sistema de salud desde el punto de vista económico, básicamente. Acá tenemos los procedimientos que, los países y los procedimientos que más se hacen de forma ambulatoria. Fíjense que en Canadá el 83% de los procedimientos de cirugía lectiva son ambulatorios. En Estados Unidos también una gran parte, 83%. Acá el último de la lista es España con 58%. Yo creo que en Colombia no tenemos un dato muy, muy claro sobre la cantidad de procedimientos que hacemos de esta forma. Seguramente estamos alrededor del 50%. Y fíjense cómo la cirugía oftálmica ocupa el primer lugar acá. Y pasamos por hernia abdominal, hemorroides, fimosis, colesistectomías y adenoidectomías. Entonces, ¿cuál es el perfil del medicamento ideal? Necesitamos un medicamento que tenga, o varios medicamentos que tengan biodisponibilidades consistentes. Que las concentraciones del fármaco sean constantes y predecibles. Obviamente acá tenemos una cosa específica y es que nosotros administramos la mayoría de los medicamentos por vía intravenosa y eso hace que la biodisponibilidad sea muy buena inmediatamente. Pero hay que tener en cuenta los medicamentos que nosotros usamos off-label, ¿no? Porque muchos de nosotros premedicamos pacientes con administraciones orales de medicamentos o incluso administraciones intranasales. Entonces, seguramente lo que necesitamos es que esos medicamentos ya no los estemos usando de forma off-label, sino que los estemos utilizando según el prospecto. Y acá, pues obviamente esto es un punto a favor de la anestesia inhalada y es que la absorción pulmonar sigue siendo una forma muy, muy eficiente de administrar anestésicos sobre todo, pues básicamente porque estamos evitando también al igual que en la vía intravenosa el efecto de primer paso. Con respecto a la distribución, entonces, ¿qué necesitamos? Pues que el medicamento se distribuya rápidamente, ¿no? Que tengamos unos niveles bien, bien importantes del medicamento en el sitio efecto. El sitio efecto en otros, pues es el cerebro, entonces seguramente necesitamos que en la biofase tengamos una gran cantidad del medicamento una vez se inyectan el plasma. Seguramente la unión a proteínas puede ser un factor a favor y uno en contra también porque pues esto depende de las proteínas de cada uno de los pacientes. En ese caso, si tenemos un paciente con una hipoproteinemia, pues vamos a tener aumentos de la fracción libre del fármaco, bueno, todo lo que se relaciona con eso. Entonces, seguramente un medicamento que no se una a las proteínas, pues podría ser un buen perfil de medicamento. Y acá hay que tener en cuenta que pues son medicamentos que actúan a favor de gradientes de concentración. Necesitamos trabajar en un sitio que es súper liposoluble, en el sistema nervioso central y necesitamos medicamentos que pasen eficientemente la barrera hematoencefálica. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta que muchos de los medicamentos que nosotros usamos tienen estos perfiles. Con respecto al metabolismo, queremos medicamentos que no tengan metabolismo con amplias fluctuaciones, fármacos que sean fácilmente biotransformables y idealmente a compuestos hidrosolubles, que tengan escasa variabilidad interindividual y este es un problema que pues vamos a abordar un poquito más adelante porque desafortunadamente los medicamentos hipnóticos tienen unas variabilidades importantísimas y que no solamente estén metabolizados en el hígado. En este caso, el metabolismo por esterazas plasmáticas es un metabolismo completamente ideal. Nos estamos saltando un órgano que tiene una variabilidad de metabolismo también bastante importante. Y desde el punto de vista de excreción, que tenga una eliminación adecuada, que tenga una eliminación predecible y que tenga una vida media sensible al contexto, que también permita que lo podamos administrar en perfusiones por muchos minutos. Seguramente si encontramos uno que tenga una eliminación diferente a la hepática y renal, también tenga un mejor perfil. ¿Qué otras cosas esperaríamos de un medicamento ideal? Que tenga interacciones farmacológicas mínimas, que tenga un índice terapéutico amplio y acá sí, esto es importantísimo, que la dosis terapéutica se aleje en gran medida de la dosis tóxica, que tenga efectos predecibles y que tenga mínimos efectos adversos. Entonces, esto es para... Yo sé que una curva hasta ahora es como un poco difícil de interpretar, pero lo que quiero que vean acá es que acá tenemos los dos principales parámetros que nosotros medimos en la farmacodinamia cuando estamos haciendo los modelos PK-PD. Acá, miren que está la concentración efectiva 50, pues esa es la dosis efectiva 50 de un medicamento y acá lo que quiero que vean es que para la respuesta de 0.25, acá ven que para esta respuesta, que es 0.25 de una respuesta cualquiera, este medicamento que es el medicamento B va a ser más potente que el medicamento A, ¿cierto? Entonces, en este punto específico, la concentración efectiva 50, que se refiere a la potencia de este medicamento, pues digamos que es mayor que la de este medicamento y esta es la razón por la que en este punto específicamente se considera que este medicamento es más potente que este, pero fíjense acá, o acá en este punto, y esto pues empieza a mostrarnos ahí curvas logarítmicas. Fíjense que acá en este punto, que es la respuesta 0.75, definitivamente la droga A va a ser más potente que la droga B. Y fíjense cómo acá en este punto, que es el otro concepto, que es la eficacia que se mide con la Emax, este medicamento específicamente va a ser un medicamento muy potente, porque necesita una dosis bajita para lograr el efecto máximo del medicamento. Pero, fíjense por ejemplo el medicamento C, el medicamento C es un medicamento menos potente, porque vamos a necesitar más dosis del medicamento para llegar a la misma respuesta, pero definitivamente este medicamento va a ser más potente, pero no va a ser más eficaz, porque no estamos logrando la dosis máxima del medicamento, pero sí estamos usando una dosis menor que la que usamos acá. Entonces esos son los conceptos que quiero que recordemos y seguramente el perfil de un medicamento que se deba usar en el ámbito ambulatorio debería tener este tipo de perfil, ser un medicamento muy eficaz, muy potente. Y para que recuerden esto, sobre todo para que entendamos que hasta este punto los aumentos de la concentración van a seguir ocasionando alguna respuesta, pero son sistemas saturables, después de un tiempo nosotros no vamos a poder estimular más receptores, entonces pues finalmente poner mucha más droga a lo que va a ser y sobre todo en el caso de un hipnótico como por ejemplo el Propofol es prolongar los tiempos de despertar, entonces por eso tenemos que ser muy muy acuciosos en la titulación de las dosis que vamos a usar. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que tenemos? Fíjense que acá estamos haciendo una comparación de los perfiles de eliminación de los inhalados y fíjense cómo acá, cuando estamos hablando de la eliminación 50, esto es después de una infusión, porque lo estamos haciendo por vía inhalada, pero es el mismo concepto de la tiempo de vida media sensible al contexto. Entonces fíjense que para que haya una reducción del 50% de la dosis, acá no vamos a tener ningún cambio. Pero fíjense las eliminaciones cuando las llevamos al 80% y al 90%, y acá lo llamativo es que la eliminación del 90%, sobre todo para el seborane, empieza a elevarse después del minuto número 100. Esto es un perfil muy parecido al perfil del Propofol. Y fíjense, acá tenemos los hipnóticos, entonces acá tenemos Propofol, que es el moradito que está por acá, y acá hay uno que empieza a tomar relevancia y es la de Exmedeto. La de Exmedeto tiene un perfil de eliminación 80%, fíjense, que podría estar muy cercano al perfil del Propofol. Entonces, ¿será que nosotros podemos usar Dexmedetomidina en los pacientes ambulatorios? Seguramente no parecería una locura viendo los perfiles de eliminación. Ah, bueno, y al otro lado tenemos el de... Este sí, pues es absolutamente claro, Claro, todos lo sabemos y afortunadamente nosotros manejamos remifentanil desde hace 20 años. Los mexicanos recientemente lo empezaron a usar en su práctica anestésica, lo cual me parece muy complicado porque nosotros tenemos una gran experiencia, yo creo que desde los países de Latinoamérica, en el uso de remifentanil. Y acá, fíjense la ketamina. La ketamina, pues también parecería que no tuviera un perfil tan malo para... Sobre todo cuando hablamos de la acumulación del medicamento, cuando lo usamos en infusión continua. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Tenemos varios medicamentos que se comportan muy bien desde el punto de vista fármaco-cinético y fármaco-dinámico, cuando hablamos en términos de tiempo, porque eso es lo que necesitamos en cirugía ambulatoria. El comportamiento de los hipnóticos en cuanto a eliminación, y esto es específicamente el ceborane y el propofol, tienen perfiles cinéticos que son bastante parecidos. Los opioides, y obviamente en lo que respecta al perfil cinético del remifentanil, encaja perfectamente para ser un medicamento ideal, y surgen otros medicamentos que pueden ser dexmedeto y ketamina para este escenario específico. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos empezando a hablar de multimodalidad. ¿Y qué es lo que queremos hablar, o qué es lo que queremos lograr con la multimodalidad? Esto. Esto es el background de la multimodalidad. Es administrar combinaciones de agentes antinociceptivos para que cada uno actúe sobre diferentes circuitos del sistema de nosocicepción. Vamos a usar los efectos sedantes de los diferentes antinociceptivos para disminuir las dosis de los hipnóticos y opioides. Digamos que en la teoría debería monitorearse la hipnosis y la nosocicepción, y hay que, como lo decía el doctor Obando, hay que continuar con las estrategias de analgesia multimodal durante todas las estancias hospitalarias. ¿Qué medicamentos son? Pues ketamina, dexmedeto. También en la anestesia multimodal vamos a usar aines y lidocaina. ¿Cómo se hace? Entonces, acá es cuando empezamos a hablar de si vamos a seguir usando el miligramo por kilogramo o vamos a migrar definitivamente a concentraciones de sitio de efecto y a concentraciones plasmáticas. Entonces, para esto hay que entender que la concentración final de un medicamento en la biofase, en el cerebro, depende de muchas variables. Edad, género, peso, estado nutricional, función hepática, gasto cardíaco, entre otras. No solamente del peso de un paciente. Entonces, esta es la razón por la que nosotros debemos empezar a pensar en concentraciones plasmáticas. Un medicamento administrado en infusión continua alcanza una concentración que depende de la cinética de cada individuo. Hay variaciones inter e intraindividuales importantísimas de los medicamentos hipnóticos. Seguramente si yo le administro una dosis de Propofol para una infusión al doctor Madrid, él alcanzaría la hipnosis con una dosis de pronto un poquito más bajita o más alta que yo. Entonces, pensar que uno debe seguir funcionando con los modelos de campana de Gauss y de probabilidades y desviaciones estándar, pues probablemente sea un concepto que ya vamos a empezar a reevaluar. como les decía, el peso real o las variaciones del peso real, pues es una medida muy, muy gruesa de hacer los cálculos de los medicamentos para nuestros pacientes. Y esto, pues ya lo sabemos, la administración en bolo, cómo se comporta cinéticamente en el plasma, pero fíjense lo que tenemos acá. Acá nosotros con la administración en bolos nos estamos saliendo de los rangos, del rango terapéutico para arriba y para abajo todo el tiempo. Entonces, cuando doy mis charlas de sedación, yo digo, ¿será que esto? Seguramente un paciente joven, atlético, que no tiene ningún problema, pues no va a tener ningún inconveniente, pero probablemente un paciente adulto con un cerebro frágil, pues va a terminar haciendo este tipo de cosas. Fíjense cómo empezamos a tener supresiones en los pacientes después de las administraciones de 100, 50, 50 miligramos, el paciente empieza a suprimir y seguramente el comportamiento en el posoperatorio de un paciente va a ser completamente diferente a cuando hacemos una titulación juiciosa, ojalá con perfusiones TCI. Obviamente, acá tenemos el otro punto que es importante y es, fíjense cuando administramos perfusiones como nos las enseñaron a nosotros, bueno yo no sé, ustedes ya están muy jóvenes, pero a mí sí me las enseñaron así, Roberts y McFarlane. Entonces ponga unas infusiones, 10 miligramos por kilo, después 8, después 6, fíjense cómo eso finalmente termina produciendo acumulación. Entonces, seguramente este es un poquito mejor hacerlo así, pero el paciente después de un tiempo la acumulación le va a pasar factura y ese es el comportamiento del paciente cuando después de un tiempo de tener una profundidad relativamente adecuada empieza a suprimir y estos pacientes definitivamente van a tener unos desenlaces diferentes. Entonces, ¿será mejor TCI? ¿Qué es lo que queremos hacer con la TCI? Es convertir un objetivo de concentración plasmática en una infusión de velocidad variable que se ajusta con el tiempo de la forma como un modelo farmacocinético describe la transferencia por distribución a los tejidos profundos y la eliminación. Entonces, esto es básicamente lo que estamos haciendo con TCI. Calculando un volumen de distribución inicial que tenemos que llenar con el medicamento y después, ¿qué vamos a hacer? Calcular las transferencias. El B2, del B1 al B2 al B3 y calcular la eliminación, los clearance. Y el doctor Minto ya lo había, pues, lo escribió muy bien acá y fíjense que él ya decía que la cinética de los medicamentos no depende únicamente del peso sino por ejemplo de la edad y fíjense cómo el volumen de distribución en sus normogramas empieza a disminuir dependiendo de la edad. Y fíjense cómo los clearance también empiezan a disminuir dependiendo de la edad. Seguramente este paciente en este rango de subida de 80 pues va a tener un volumen de distribución cortico que necesita menos propofol y un clearance también disminuido que necesita menos propofol. Y acá lo vemos muy bien con el modelo de Minto con remifentanil y vemos cómo un paciente de 30 años necesita casi 250 microgramos más en la infusión inicial que un paciente para llegar al mismo sitio de efecto de 5 nanogramos por mililitro pero de 70 años. Con respecto al propofol, digamos que no todo es tan bueno, ¿no? Esta es la descripción del modelo del doctor Schneider y acá lo que podemos ver es que sí administra dosis iniciales diferentes porque para lograr la misma concentración plasmática pues acá el paciente de 25 años necesitó más propofol pero miren lo que pasa al final. Y esto es lo que nosotros no podemos titular con desviaciones estándar. Esto definitivamente nos toca titularlo con neuromonitoría. Acá para mostrarles cómo el doctor Pablo Sepúlveda hizo unas fórmulas para tratar de ajustar los K de cero dependiendo de la edad y con eso logró unas administraciones un poco más pequeñas al final de la curva que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces los modelos PK-PD son un proceso de ajuste de prueba y error basados en niveles plasmáticos y la mejor matemática que describa el proceso. Casi siempre se ajusta la dosificación de los anestésicos usando covariables de edad y de género. Los modelos halométricos eliminan cálculos lineales del aclaramiento y cada vez nos acercamos más a un modelo ideal. A mí me gusta ponerles esta diapositiva porque ustedes creen que yo entiendo lo que dice ahí pero realmente no lo entiendo muy bien y yo voy dándoles un poco de años pero lo que quiero que vean es que finalmente lo que nosotros estamos calculando es un volumen de distribución que tiene una cantidad de cosas que hacen que ese cálculo del volumen de distribución sea más preciso entonces puede ser la edad, puede ser el género. Acá tenemos un cálculo de un peso también que en este caso están usando FreeFatMass en el modelo de Snider usan peso magro y hay unos volúmenes de distribución y unos aclaramientos que también tienen una cantidad de cosas que nos hacen calcular de una forma más precisa dependiendo de las variaciones de cada paciente en particular cuánto es lo que vamos a administrar y lo que va a eliminar. Entonces hablando rápidamente de los perfiles de recuperación después de cirugía ambulatoria esto es un estudio que salió en anestesia y analgesia en el 2004 lo que dice el estudio al final es que entre Propofol y Sorane no hubo muchas diferencias en el perfil de recuperación pero obviamente tienen menor náusea y vómito y se van un poquito más rápido para la casa que los de Sorane. Ah perdón, acá en Propofol versus Desflorane se recuperan más rápido los de Desflorane ustedes lo vieron en la curva que les mostré de los inhalados sin embargo también hay menor tasa de náusea y vómito posoperatorio en el grupo de intravenosa y parece que eso al final hace que no haya mucha diferencia entre el tiempo que se demora el paciente en enviarse a la casa. Y este que es el grupo en el que casi todos estamos en los que no tenemos mucho Desflorane no hubo diferencia en el tiempo de apertura ocular no hubo diferencia en el tiempo envío a casa y la tasa de náusea y vómito fue mayor en el grupo de Desflorane esto definitivamente tiene que impactar en el tiempo que se demora el paciente en irse a su casa. Este es un artículo de revisión esto está publicado en Anestesia en el 2014 esto ya es un metanálisis y aquí en este metanálisis vemos como los ingresos en el grupo de Anestesia balanceada fueron mayores acá náusea y vómito posoperatorio pues obviamente en el grupo de Propofol favorece acá el tiempo de estancia intrahospitalaria en el grupo de Propofol pues también favorece entonces y en lo único que no favorecía en este estudio eran el costo pero yo creo que en el costo ya estamos después de una pandemia después de recibir Propofol es por la edad de Corea y todo eso yo creo que estamos un poquito mejor desde el punto de vista de costo efectividad. Este es otro estudio que está publicado en el BMC de Anestesiology en el 2018 acá también pues básicamente el endpoint era náusea y vómito posoperatorio y acá pues muestran un importante favorecimiento para el grupo de Propofol y en este estudio midieron otras cosas que fueron estos otros resultados secundarios y parece que en el grupo de Propofol también hubo menor dolor no se sabe muy bien por qué y este creo que es el único estudio que lo ha mostrado pero los pacientes tienen menos náusea y vómito y tuvieron menor dolor en el posoperatorio en el grupo de Propofol entonces ¿cómo hacemos titulación? la titulación anestésica debe ser guiada por parámetros clínicos la que se hace por parámetros clínicos que es la que nosotros hacemos todos los días es una buena aproximación sin embargo las dosis guiadas estadísticamente tienen algo alto riesgo de infra y supradosificación la individualización anestésica se logra con monitoreo de la inconsciencia y no cicepción y el índice biespectral como parámetro único en la monitorización puede tener sesgos también entonces les iba a mostrar rápidamente este es un paciente adulto sano acá tengo una infusión de dexmedetomidina 0.3 microgramos kilohora fíjense lo que logro yo con una infusión de dexmedetomidina es bajarme muchísimo en los opioides 2.5 nanogramos por mililitro y acá propofol 1.6 microgramos por mililitro esto es una dosis usualmente baja para tener un paciente en estado de inconsciencia y fíjense en la monitoría acá tengo pues 0 tasas de supresión tengo un patrón alfa delta pues muy bonito yo siempre les muestro el vaporizador porque después dicen que estoy haciendo trampa este es un niño paciente con un antecedente de de unas alteraciones para la marcha por un acá hay algo que no me gusta y es que tengo un espacio muerto grande eso uno lo tiene que conocer y tiene que saber cómo trabajar con él acá tengo una infusión de dexmedetomidina este paciente pesa 35 kilos como no tenemos modelos pediátricos de remifentanil entonces le estoy dando una infusión volumétrica eso creo eso lo vamos a arreglar pronto yo creo que ojalá en noviembre o diciembre con el modelo de remifentanil del doctor Elevel 0.07 microgramos por mil microgramos kilominuto y acá estoy usando un modelo de los modelos alométricos que son los que más me gustan para pediatría con propofolio el modelo de Elevel con opioide 1.8 microgramos por mililitro que es una dosis baja para un niño y fíjense también tenemos lo mismo lo que pasa es que el poder es diferente del cerebro de un niño pero acá tenemos alfa y delta con un electroencefalograma con cero tasas de supresión yo como ustedes ven yo casi ni menciono el índice bioespectral obviamente hay que seguirlo usando pero me gusta más ver otros parámetros como el borde espectral este es el tercer caso era para que vieran pues uno como de cada grupo etario acá tenemos un señor que le están haciendo una instrumentación de columna lumbosacra este sí pues voy con un poquito de noradrenalina 0.5 microgramos kilominuto es un paciente con una fractura patológica tiene un antecedente de un CEA de próstata metastásico a columna y a este señor le estoy perfundiendo dexmedeto todo el mundo le tiene pavor a la dexmedeto por el por el labradicardia pero pues finalmente son cosas que uno puede manejar fácilmente acá tengo una dosis muy bajita de remifentanil 2.5 nanogramos por mililitro y fíjense la cantidad de propofol que le estoy dando yo creo que yo creo que le están llegando más segurán el que no tengo abierto que de propofol 1.3 una dosis muy 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 baja y van a ver el cerebro de este paciente fíjense que a pesar de esa dosis tan baja ese paciente está haciendo 20 por ciento de tasas de supresión imagínense si yo tengo ese paciente con una dosis estándar de 2.5 pues el paciente seguramente este no es ambulatorio pero si es un paciente ambulatorio en un procedimiento se va a quedar dormido un montón de tiempo esto es lo que logramos nosotros con monitoría cerebral ahí tengo la hemodinamia de mi paciente y este es el último caso que les voy a mostrar ya para finalizar este paciente es una paciente obesa yo ese día desafortunadamente no tenía un modelo farmacocinético para obesos pero a esta paciente lo que se puede hacer cuando era una paciente mujer cuando es una cuando tiene una predicción de un índice de masa corporal que supera el modelo que en este caso era el modelo de snider señora también le estoy dando dexmedeto remifentanil 3.5 un poquito más acá ya me va a enderezar y fíjense que de todas maneras haciendo el ajuste le estoy dando una dosis bajita 1.7 microgramos por mililitro de propofol con una muy muy buena monitoría cero tasas de supresión acá vemos acá se estaba profundizando un poquito pero pues vemos ahí alfa y delta bien con un porte espectral bastante bueno y lo que quiero que vean es que acá tuve lo que pasa a veces con las infusiones de dexmedeto y es que los pacientes hacen hipertensiones transitorias durante el inicio del procedimiento entonces conclusiones contamos con medicamentos que se acercan bastante al perfil que buscamos para lograr recuperaciones rápidas en los pacientes ambulatorios la anestesia general intravenasa cumple un adecuado perfil para procedimientos ambulatorios el abordaje multimodal de la anestesia general mejora los perfiles de recuperación dadas las bajas dosis de hipnóticos y opioides requeridas para el mantenimiento y el futuro de la anestesia implica individualización de la misma individualización de la misma debido a que la gran variabilidad interindividual de los medicamentos y esto pues obviamente solo lo vamos a lograr con monitoría muchas gracias